No estamos soñando, es verdad, el talento hecho realidad de su humildad, salto al éxito. Meineke se dio vuelta, buena pelota para que vaya corriendo y defina Cisnero. Tapó Peranich, extraordinario. El arquero de la Madrid que soltó el guante derecho y le tapa lo que era el primero gran jugador. Alberto Meineke, buena definición. Por la derecha, Lescano estabilizado, otro mano a mano, mano a mano. Ahí está, ve, definí bien, Lescano tiró. Otra vez Peranich. Otra atacada de Peranich. Como dice él y Sabrina Montero su figura. Lejos, el arquero Peranich. Bien, muy bien Peranich, no era fácil. Quedaba pasado si la tomaba porque ellos le dijeron la luta fuera de la... Entre el beso a Felipe, puede caer la apertura de la cuenta, viene Menezes, espera Campos, va Campos, va... Tiro abajo el portero Peranich, que estuvo notable cuando ya todos se ponían de bien el estadio municipal. Para comenzar nuestro primer capítulo de Más Allá del Camarín, conoceremos la gran historia de nuestro portero indiscutido, Nicolás Peranich. Fecha de nacimiento, el 2 de junio de 1985. Nació en Buenos Aires, Argentina. Mide 1,84. El Nico hizo sus inferiores en Boca Juniors, Club Deportivo Morón y Banfield. Debutó en primera división en el 2008 en el Club Deportivo Flandria. Luego tuvo paso al Club Deportivo Acasuso, General La Madrid, Urquiza y su último club, Magallanes. Te invitamos a conocer más de Nicolás Peranich en Más Allá del Camarín. En realidad no empecé jugando al fútbol. Empecé jugando al básquet, jugué al tenis. Y un tío me preguntó si quería jugar al fútbol y bueno, me mandé, como me gustaba hacer deporte, me mandé, empecé a jugar y las cosas del destino hizo que quedara en Boca. Y bueno, ahí ya decidí por el fútbol y hasta el día de hoy, que gracias a Dios no me he abandonado. Partí jugando, jugaba en un club, jugaba de delantero y en otro jugaba en arquero. En este que jugaba arquero, en una prueba, o en un partido amistoso contra los inferiores de Boca, me pidieron si quería participar, o sea, ser parte de Boca. Y bueno, ahí ya quedé, seguí siendo arquero. Uy, el primer partido, sí. Me debuté con la camiseta de General de Madrid, un club de primera cien en la Argentina, contra el Fuencial Unido de Sarte, visitante, un club en el cual tenía mucha convocatoria, estaba la cancha ayer. Tocás la primera pelota, estás súper nervioso y después las cosas, pero te digo, hasta que toqué la primera pelota, después que agarrás la primera, si es que la agarrás, ahí va todo bien. De General de Madrid, pasé a otro club de la misma categoría, JJ Turquiza, después jugué en Defensor Unido de Sárate, jugué en Almagro, me dieron a préstamo Defensor Unido de Sárate, volví a Almagro, y Almagro tuve la suerte de recalar acá en Magallanes. A mí fue un paso importantísimo en mi carrera, era una pauta pendiente que tenía de jugar en el exterior. No, por amigos, compañeros que hemos jugado acá, siempre es una liga súper competitiva, que tiene un gran profesionalismo, tiene gran infraestructura, los estadios, es mucho más ordenado que el nuestro. Así que no, muy linda la experiencia. Hasta ahora la verdad que la gente me ha tratado excelente, excelente, no tengo reproches algunos. Mirá, yo te lo hago más inmediato. Yo espero que acá a seis meses de estar jugando en primera con Magallanes. Y en cuanto al aspecto familiar, ya con dos está bien, creo. No sé qué era mi señora. No, lo mismo, seguir progresando como familia, asentándonos acá en Chile, que la verdad que estamos muy contentos.